Polo, vamos contigo hasta las faldas del Chiquihuite, cómo va la búsqueda, qué dicen las autoridades y la gente, lo que no tengo claro, Polo, y a ver si puedes también dar luz sobre este tema a la audiencia, es si hay o no reportes oficiales de personas desaparecidas, es decir, que pues motiven esta búsqueda, o simplemente en la remoción de escombros estarían esperando encontrar a algunas personas. Adelante, Polo. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes, nos han permitido llegar hasta la zona cero del Cerro del Chiquihuite, tú puedes observar a la final, en la toma, nos permitieron compartir con los traductores estas imágenes de los trabajos que están realizando con maquinaria pesada para apuntalar precisamente estas enormes rocas de más de 300 toneladas que sepultaron cuatro viviendas. Y sí, Mario, estamos en espera únicamente de confirmar pues la recuperación de los cuerpos de Paola y de Dilan que están debajo de estas toneladas de piedra, no hay reporte de mayores o de más personas desaparecidas. Jorge, ¿cómo estás? Lamentamos mucho tu pérdida, Jorge. ¿Qué esperas? No puedo decir nada, ven, nada más que saquen a mis dos cuerpos de ahí en fuera nada más. Ha sido una larga espera y una terrible tragedia. Sí, la verdad, sí, pero ya no le puedo decir más en este momento. Te agradezco mucho, estamos contigo. Gracias, gracias. Es Jorge, Mario, es Jorge Armando Mendoza, el papá de la pequeña mía, de Dilan y el esposo de Paola, que están justamente sepultados. Es difícil, comprendemos el dolor y también nos apena, pero comprendemos que periodísticamente, Mario, es importante subrayarlo y testimoniarlo porque son las únicas personas a las que están esperando encontrar con vida. Ahora, platicamos con algunas personas, Mario, también, que están en espera de que les resuelvan su situación jurídica en torno a esta pérdida porque muchos van a ser indemnizados, muchos están con sus documentos, están entregándolos a los autoridades, pero otros no los tienen. Entonces, preparamos una cápsula y vamos a verlo, Mario. Por décimo segundo día consecutivo, se reanudaron este martes las labores de localización de Paola y Dilan, madre e hijo, en la zona cero del Cerro del Chiquihuite, en el área de rescate. Permanecen alrededor de 80 personas, entre geólogos, especialistas en riesgo, en estabilización, paramédicos, rescatistas y personal de apoyo para mantener las condiciones de seguridad, mientras que se llevan a cabo las labores de reconocimiento en el área. Por otra parte, se lleva a cabo un censo entre los propietarios de las viviendas para saber si se trata de una propiedad privada o de un asentamiento irregular y determinar en qué condiciones están. Y a partir de esos datos, tomar decisiones de apoyo en conjunto con el Ayuntamiento de Tlalnepantla. Mira, Protección Civil hizo un cuadro donde son cinco áreas que están afectadas y de ahí se va a hacer una determinación, se va a levantar un censo para esas personas, nada más las que están en las cinco áreas de protección civil, las que son las de riesgo, nada más. ¿Y qué tal respuesta han tenido de parte de todas las personas que están en toleración de riesgo? Pues de verdad que sí han bajado todas las personas, la mayoría de las personas ya están censadas. El gobierno estatal garantizó que mantendrá una negociación con las familias de la zona sinestrada, de acuerdo con sus condiciones, para buscar las mejores alternativas. Lo correcto es que presenten compra-venta y catastral. Creo que es lo más importante porque catastralmente es como nos pueden localizar o los que no tenemos nada, no aparecemos dentro donde debemos de estar porque pagamos impuestos, que es agua, predio, luz. Las personas afectadas deben presentar copias de identificación oficial, comprobante de domicilio, documento que compruebe la propiedad como escritura, título de propiedad, contrato de compra-venta o un contrato de arrendamiento. Su casa la tienen en la calle de Alpino Solitario hasta el fondo donde fue el colapso, pero estamos para yo apoyar a quien de mis vecinos, los niños que todavía están ahí, estoy consternada, yo ando así porque vimos en el momento en que se desprendió. Mientras que la alcaldía de Tlalepantla busca tres apoyos mensuales de 5 mil pesos cada uno para las 205 familias que tuvieron que desalojar sus viviendas. En este centro de atención instalado por las autoridades municipales, 153 familias de 49 lotes ubicados en los cinco polígonos de riesgo han acudido a solicitar apoyo de las autoridades municipales y estatales. La búsqueda continúa en estos momentos pero con cautela y responsabilidad para no poner en riesgo a los cuerpos de rescate y aminorar la probabilidad de un deslave por las fracturas que está sufriendo el cerro. En tanto que la gente de la zona, que no está en el perímetro de riesgo, ha retomado sus actividades cotidianas. Con imágenes de Alberto Tlawis, Leopoldo Espejé, el Grupo Fórmula. Mario, aquí en la zona cero, personal de protección civil nos ha confirmado que se tiene la ubicación de los cuerpos de Paula y de Dilan. Sin embargo, es prácticamente imposible llegar por las toneladas que tú apresas de roca que están sobre lo que fue su domicilio. Mario, lo que acontece aquí en la zona cero del Siquihuit. Leopoldo, pues muchas gracias por el reporte y muchas felicidades porque la verdad es que la amplitud con la que has cubierto estos eventos ha sido pues muy muy buena y nos permite a todos acercarnos no solamente pues a los daños materiales que ahí se señalan, sino también a la parte humana. Lo más importante, como abriste este reporte, platicando brevemente con el padre de estas dos personas. Muchas gracias, Polo. Gracias a ti, Mario. Estamos al orden. Gracias. Muy buenas tardes.